Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Y la semana pasada estábamos hablando del tema del poder de la gratitud. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Porque muchas veces no sabemos como el enemigo opera en contra de nuestra vida. Y una de las cosas que como humanos prácticamente tenemos un problema. Y nos quejamos mucho. Y cuando estamos quejándonos. No nos bendice. Porque permanecemos prácticamente en la misma situación. Y todos nosotros estamos pasando por diferentes etapas. Y todos nosotros estamos pasando por diferentes etapas y diferentes situaciones. Pero el Señor nos da una promesa en su palabra. Que Él estará con nosotros. Que Él estará con nosotros. Todos los días de nuestra vida. Hasta el fin. Hasta la eternidad. Él estará con nosotros. De modo que es una buena noticia saber. Que no estamos solos. El Señor está contigo. Lo que estés atravesando. Cualquier situación. Cualquier aflicción. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Para darnos fuerzas. Y para sacarnos al otro lado. Los desiertos no fueron para vivir. Los desiertos fueron solamente para pasarlos. Y si estás pasando por un desierto. Y por un problema. Por una situación. El día de hoy. Vamos a aprender algo. Para salir más rápido. De esa situación en la que estamos. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada. And we'll continue with last week's teaching. Y vamos a Filipenses capítulo 4. Let's go to Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Todos nosotros tenemos situaciones. Tenemos problemas. All of us have situations and problems. Y tenemos que aprender a cómo manejar los problemas. And we need to learn how to deal with the problems. Para que los problemas no nos manejen a nosotros. So that the problems don't take dominion over us. ¿Cuántos saben que a veces pasamos por pruebas? How many of you know that we go through trials? La palabra del Señor dice. The Word of the Lord says. En el libro de los Salmos. In the book of Psalms. El Salmo 32, versículo 7. Psalm 32, verse 7. Dice la palabra del Señor que Él. The Word of the Lord says that He. Nos va a rodear con un cántico de liberación. Will surround us with a psalm of deliverance. Salmo 32, 7. Psalm 32, 7. Dice la palabra. Él nos va a rodear con cánticos de liberación. Pero los cánticos no provienen de Él. Los cánticos provienen de nosotros. Y tenemos que aprender, aún en la tribulación. Aún en las pruebas. A tener un corazón agradecido. A tener un corazón agradecido. La palabra nos enseña en Filipenses capítulo 4. The Word teaches us in Philippians chapter 4. Versículo 4. And verse 4. Dice la palabra del Señor. The Word of the Lord says. Regocijaos en el Señor. Siempre. Regocijaos. Otra vez digo. Regocijaos. Otra vez lo decimos. We'll say it again. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Regocijaos. Rejoice in the Lord always. Again I will say. Rejoice. Pablo nos está enseñando. Que a pesar de la prueba que estés pasando. Tenemos que aprender a regocijarnos. Como contaba la semana pasada. Es muy fácil. Enfocarnos en el problema. Y cuando nos enfocamos en el problema. Permanecemos en el problema. Ahora comentábamos la semana pasada. Que cuando vemos un problema. Como una prueba. Una prueba. O un test. Podemos salir de él. Porque la prueba. No es para detenerte. Es para incrementarte. Es para pasarte a otro nivel. ¿Cuántos saben? Que cuando estábamos en la secundaria. En la preparatoria. El maestro nos decía. Saque una hoja. Porque tenemos examen el día de hoy. Y todos los estudiantes decíamos. Oh no. Y todos los estudiantes decían. Oh no. Una prueba el día de hoy. Y el maestro no nos había dicho nada. Pero la prueba es. Pero la prueba es. Para ver. Si verdaderamente. Estamos aprendiendo. O sea que las pruebas son. Para llevarte a otro nivel. No para detenerte. Sino para llevarte a otro nivel. Nosotros no podemos llegar a otro nivel. Sin pasar una prueba. La Biblia dice. La Biblia dice. Que nuestra fe. Más preciosa que el oro. Tiene que ser probada. A través del fuego. Y nosotros tenemos que aprender. A no permanecer. En el espíritu de queja. Sino tener un espíritu de gratitud. Tener un espíritu de darle gracias al Señor. ¿Cuánto saben que así va a ser? Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida. De todos los hombres. El Señor. Está cerca. El Señor está cerca. Dice el versículo 6. Por nada estéis afanados. Sanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios. En toda oración. Y luego. Con acción de gracias. Be anxious for nothing. But in everything. By prayer and supplication. With thanksgiving. Let your request be made known to God. ¿Cómo tenemos que llegar delante del Señor? Dice la palabra con acciones de gracia. Con oración. Pero también con acciones de gracias. Pero también con gracias. Ahora fíjate lo que pasa cuando uno agradece. Es lo contrario que cuando nos quejamos. Es lo opuesto de cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos. No podemos tener paz. La queja. Es una manifestación. Es una manifestación. De falta de paz. De falta de paz. En nuestro corazón. Es más. Dicen los doctores. Que cuando una persona. Está en una actitud de gratitud. Es más. El cuerpo. Tiene mayor capacidad. De que sus químicos. Trabajar mejor para el mismo. La Biblia ya lo decía. La palabra del Señor dice. Que el espíritu alegre. Soporta la enfermedad. Soporta la enfermedad. Pero quien soportará. Al que tiene. Al que tiene un espíritu afligido. Ahora la palabra del Señor nos enseña. El gozo. Es medicina. Para todo tu cuerpo. Porque es medicina. Para todo tu cuerpo. Porque tu espíritu. Tu alma. Están conectadas con tu cuerpo. Nosotros somos tres en uno. Y todo lo que afecta tu espíritu. Va afectar tu alma. Todo lo que afecta tu alma. Va afectar tu espíritu. Y todo lo que afecta tu alma. Va afectar tu cuerpo. De modo que los químicos. Que se alteran. Por nuestras emociones. Por nuestros estados de ánimo. 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 Nuestras emociones. ¿Tienes hablando en inglés? Nuestras emociones. Son poderosas. Porque nos mueven los químicos. Dentro de tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo. Los químicos. Son producidos. Para sanarte. O para enfermarte. De acuerdo. A tu estado de ánimo. No. A tu estado de ánimo. Ok. Cuando nosotros estamos conscientes de esto. Vamos a tratar. De que nuestro cuerpo. Funcione. Para nuestro bienestar. Nuestros químicos. Funcionen. Para nuestra sanidad. Por eso la palabra del Señor dice. Tener un corazón agradecido. Es como medicina para tu cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Versículo 7. ¿Lo tiene? Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Guardará nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Fíjate que necesitas la paz de Dios. Para que esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo. Podemos estar en una prueba. Y en esa prueba. Poder estar en paz. Muchas veces las pruebas. Son como las tormentas. Los huracanes. Vienen con bastantes vientos alrededor. Pero adentro del huracán. Es lo que le llaman. El ojo del huracán. Y adentro del ojo del huracán. Hay paz. Y el Señor quiere ponerte. En la palma de su mano. Para que cualquier situación. Que esté a tu alrededor. Cualquier problema. Cualquier prueba. Podemos tener la paz. Yo sé que no es fácil. Pero. ¿Cómo tenemos la paz? Cuando empezamos a dar gracias. Cuando empezamos a dar gracias. Mi esposa. La semana pasada. Estábamos hablando de situaciones. Que estaban pasando con mi familia. De mi familia en México. Mi familia en México. Y muchas veces uno tiende. A centrarse en problemas. Y mi esposa me dijo. Con toda su sabiduría. ¿Por qué no empiezas a contar tus bendiciones? Y cuando uno enfoca. Tu mirada. En el Señor. Y uno empieza a dar gracias. Es como que el Señor empieza a darte esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. No es que el problema se fue. Pero hay un cambio en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor te viene a dar la confianza. De que Él está trabajando. En esa situación. Y que esa situación. No es para siempre. Solamente es duradera por un tiempo. Es un corto tiempo. Y yo estoy entendiendo esto. Porque el tiempo. Que dura la prueba. Muchas veces nosotros lo podemos acortar. O muchas veces lo podemos alargar. Pero tenemos que estar preparados. Con un espíritu de gratitud. Para que podamos pasar rápido la prueba. Desde la licencia es capítulo 5. ¿Estás aprendiendo algo el día de hoy? ¿Estás aprendiendo algo el día de hoy? Desde la licencia es capítulo 5. Primera de la licencia es capítulo 5. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Estar siempre gozosos. Rejoice always. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Estar siempre gozosos. Rejoice always. Come on people. Are you sleeping? Are you awake? ¿Es cierto que se están durmiendo? What the word of the Lord says. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Rejoice. Rejoice. Evermore. This is another translation. Es otra traducción. I don't know. I have the King James here. We need the new King James. We need the King James. We need the new King James. We need the King James. But. There's a King. Okay. And the Bible says. Estar siempre gozosos. It says rejoice always. Versículo 17. Verse 17. Orar sin cesar. Pray without ceasing. Versículo 10. Siguiente. 18. Dilo conmigo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Escúchame. En cada cosa. En cada cosa. Tenemos que dar gracias. We need to give thanks. Ahora. Vamos a dar gracias por los problemas. No. Yo creo que vamos a dar gracias por la solución del problema. Pero tenemos que empezar a dar gracias. Porque cuando nos centramos solamente en el problema. No avanzamos. No avanzamos. Nos estancamos. Y una de las artimañas del enemigo. Es de que empecemos a quejarnos. Déjenme decir lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto. Podían haber llegado a la tierra prometida. Según los estudiosos. Podían haber llegado de 25 a 40 días. A la tierra prometida. Pero porque empezaron a quejarse. El camino. En lugar de ser días. Se convirtieron en 40 años. Wow. O sea que cuando empezamos a quejarnos. Permanecemos. En el mismo lugar. Pero cuando empezamos a agradecer. Cuando empezamos a entender. Que la gratitud. Es lo que nos saca del problema. Pues vamos a empezar a dar gracias. Y cuando empezamos a dar gracias. Dice la palabra. Que la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar tu corazón. Va a guardar tu corazón. Y tus pensamientos. ¿Sabe algo? Cuando una persona. Está siendo atormentada. Prácticamente es a través de los pensamientos. Los pensamientos. Es prácticamente. Los pensamientos. No son buenos pensamientos. El pensamiento. Como que permanece. En el problema. Por eso tenemos que empezar a dar gracias. Para que el pensamiento. En lugar de estar en el problema. Puede empezar a enfocarse. En el que soluciona nuestros problemas. Recuerdo cuando estábamos. Teníamos a Jeremías. De seis meses de edad. Mi esposa. No estábamos esperando el tercer bebé. Teníamos apenas un bebé de seis meses. Y de repente. Sorpresa. Mi esposa. Va a la doctora. Y le dice a la doctora. Estás embarazada. Y fue una sorpresa. Porque no estábamos programando el tercer bebé. Pero el Señor nos bendijo. Es lo que sucede. Cuando uno hace cosas. Cuando uno hace cosas. Cuando uno siembra. Uno recibe cosecha. De modo que teníamos un bebé en camino. Pero no estábamos esperándolo. Pero dijimos. Bueno. Que bendición. Y. Abrazamos la promesa. Abrazamos a nuestro bebé. Pero el cuarto mes. Cuando mi esposa fue. A quien hicieran los primeros análisis. La doctora. Empezó a decir. Que había un problema. En el bebé. Y aparentemente. Había una mancha. En el corazón. En el corazón del bebé. White spot. Y dicen que cuando hay. Esa mancha blanca. Aparentemente. El síndrome de Down. Está presente. En el bebé. Y los doctores. Muchas veces. No te anestesian. Para decirte. Las malas noticias. Sino que te la sueltan. Así. Y mi esposa. Recibe la noticia. Y empieza a llorar. Y me llama. Y me dice. Esto es lo que los doctores están diciendo. Y empezó una prueba. Y empezó una prueba. Y empezó una prueba. Que duró cinco meses. Y durante esos cinco meses. Los pensamientos que venían a la mente de Gabriela. Y los pensamientos que venían a mi mente. Eran pensamientos. Que el enemigo ponía. A través de las circunstancias. Los doctores decían. Que había problemas. Pero hubo problemas. Entonces uno tiene que aprender. A centrar su mente. Y sus pensamientos. En el Señor. Pero los vientos. Los vientos de la prueba. Muchas veces empiezan a golpear tu fe. Porque fuimos a otro médico. Y la doctora nos volvió a decir. Ustedes pueden interrumpir el embarazo cuando quieran. Si ustedes gustan. Pueden interrumpir el embarazo. Ustedes saben lo que es interrumpir el embarazo. Significaba abortar al bebé. Y el reporte médico. Era como una grabación en mi mente. Como cuando algo está constantemente tocando en tu mente. Como cuando algo está constantemente tocando en tu mente. El pensamiento. El reporte. Y cuando íbamos al supermercado. Encontrábamos niños que tenían el síndrome de Down. Cuando estábamos a veces aún en el cine. Encontrábamos niños con el síndrome de Down. Cuando veíamos la televisión. Encontrábamos niños con el síndrome de Down. Y lo primero que venía a nuestra mente. Era el reporte. Y el enemigo decía a nuestra mente. Así va a ser tu hijo. Y no es porque uno no ame. A nuestros hijos. Pero el plan de Dios. Dice la palabra que la bendición de Dios. No añade tristeza. Y la enfermedad. No proviene de Dios. No proviene de la mano de Dios. A los seis meses. Mi esposa. Veníamos del trabajo de ella. Y se empezó a sentir mal. Y empezó a sentir. Que el bebé. Estaba posicionándose. Para nacer a los seis meses. Y empezó a. O sea empezó a tener sangrado. Fuertemente. Y empezó a sentir las contracciones. Que el nacimiento venía. Y en ese momento. Íbamos. Camino. A la doctora. Al hospital. Y en ese momento. Mi esposa empezó a decir. El niño va a nacer. El niño va a nacer. Porque una mujer. Cuando ha dado luz. Anteriormente. Sabe lo que es. Todos los síntomas. De un alumbramiento. Y en ese momento. Y en ese momento. Hablé. Una palabra. Y dije lo siguiente. Decreto. Que este niño. No va a nacer. Hasta el día. Que el Señor. Lo ha estipulado. Hasta ese día. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Quebranto. Todo espíritu de aborto. En contra de tu vida. Llegamos al hospital. Y como vinieron los dolores. Y como vino el sagrado. Todo desapareció. Todo desapareció. Todo desapareció. Pero. Faltaban más meses. Para que naciera. Faltaban tres meses más. Y durante esos tres meses. Me despertaba en la mañana. Y lo primero que venía a mi mente. Era el reporte médico. Y durante todo el día. Era una lucha. Y el Señor me dio una palabra. En el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 42. Y dice la palabra. Voy a dar por respuesta a mi avergonzador. Que en tu palabra he confiado. Es lo que dice ahí. Dice la palabra. Que voy a dar. Por respuesta a mi avergonzador. Pero la palabra. Reproach. O la palabra esa. En la Biblia. Habla acerca del adversario. O aquel que avergüenza tu fe. Aquel que ridiculiza tu fe. Y es lo que hace el enemigo. El enemigo le gusta. Ridiculizar tu fe. ¿Y qué es ridiculizar tu fe? Hacerte sentir. Que Dios no va a contestar. Pero la palabra del Señor es clara. Que si yo confío en la palabra. Dios va a glorificarse. Dios va a glorificarse. Y se va a manifestar en mi vida. Y a los nueve meses. Ya vino el alumbramiento. Y mi esposa. Le habían hecho exámenes. De muchos exámenes. Y le dijeron. Acabamos de descubrir. Que el bebé. Hay un problema en tu matriz. Hay una bacteria. En tu agua. En tu vientre. Y si se rompe. Cuando se rompa. ¿Cómo se llama? El agua donde está el bebé. El saco donde está el bebé. Si esa bacteria entra en el bebé. Puede recibir daños irreversibles. O sea era ataque tras ataque. Pero gracias a Dios. Que bueno. Inyectaron a mi esposa. Discusión intravenosa. Nunca le habían puesto. Los dos embarazos anteriores. Y empezó a sentir. Que se desmayaba. Y le digo. No, no, no. Tienes que tener. Tu mente completamente lúcida. No te vas a desmayar. Pero era una lucha. Porque los químicos. Que estaban entrando en su cuello. Era lo que estaba haciendo. Que ella. Fuese prácticamente a desmayarse. Y ya vino el alumbramiento. Y salió la cabeza del bebé. Es lo primero que sale. Y vi el rostro. De mi hijo. Y lo primero que dije. The first thing that I said. Gracias Señor. Thank you Lord. Porque mi hijo. Because my son. Es completamente san. Es completamente healed. Para la tuya. De modo que la prueba que estás pasando. Dios quiere decirte. Estoy contigo. Pero empieza a agradecer. No por el problema. Sino por la solución. Pero para la solución. Amén. Vamos a Crónicas. Capítulo 20. Vamos a Crónicas. Capítulo 20. Para recortar el tiempo. Se lo voy a decir rápidamente. Voy a decir rápidamente. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Versículo 20. 2nd. Crónicas. Capítulo 20. Versículo 20. Dice la palabra. Que venían dos ejércitos en contra de Israel. Y no tenían los hombres suficientes para pelear contra un ejército mayor. Y dice la palabra que el pueblo. Empezó a pedir a Dios. Consejo. Y dice la palabra que un profeta. Vino y dijo. Para este caso. Ustedes no van a pelear. Pero el día de mañana. Levántese temprano. Y confronte al enemigo. Escúchame. Esto es muy interesante. Esto es muy poderoso. Porque muchas veces. Dios los llama a confrontar nuestros temores. Muchas veces nuestros temores. Nos paralizan. Yo tenía a una persona que conocía. Que una araña. Lo paralizaba. Y uno se ríe. Pero esa persona. Sufría. De un problema de temor a las arañas. Era una fobia. Lo hacía que se completamente se paralizaba. Y usted se ríe. Y una arañita. Pero hay otras cosas. Que muchas veces nos paralizan. El temor a veces nos paraliza. El temor a una confrontación. Nos paraliza. Muchas veces los temores a un cambio. Nos paralizan. Hay muchos tipos de temores. Pero el Señor nos da una promesa. El Señor dice. Que de todos tus temores. Él te va a liberar. Pero ¿cómo nos libera? Confrontándolos. No escondiéndolos. No huyendo de los temores. Sino confrontándolos. Ahora no sé cuál temor tengas en tu vida. Generalmente hay gente que tiene temores. Pero a veces se adaptan a vivir con el temor. Conozco pastores que Dios usa de una manera grande. Pero no viajan en avión. Viajan en autobús. En tren. Pero no se suben en un avión. ¿Por qué? Por temor a volar. Porque de la miedo a volar. Los temores. Los tenemos que confrontar. We need to confront. De modo que vamos a seguir. Bueno, estamos leyendo. Ya lo tenemos. We have it there. Second Chronicles. Chapter 20. First 20. Léelo tú, por favor. You can read from there. It says that they arose early in the morning and went forth into the wilderness in Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Versículo siguiente. Next verse. Do you know what? Can you read? Verse 21 says, And when they had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness. And they went out before the army, and they were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel salió a confrontar al enemigo, pero empezaron a adorar al Señor, y empezaron a decir, porque bueno es Dios, y para siempre es su misericordia. Y cuando nosotros, cuando estamos en un problema, empezamos a entender esto, va a ser más fácil salir de los problemas. Dice la palabra, que estos dos ejércitos, eran grandes en número, y Israel no tenía la capacidad de confrontar a dos ejércitos a la misma vez. Pero el Señor, el Señor le dijo al profeta, que le dijera al pueblo, salgan de mañana, muy de mañana, muy de mañana, y salgan a confrontar, a ver al enemigo. Nosotros, tenemos que aprender, a confrontar nuestros temores. Y una manera que podemos confrontar los temores, es cuando reconocemos nuestros temores, y buscamos la manera de salir de ellos. y buscamos una manera de salir de ellos. Temores. La palabra del Señor nos enseña, que cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a Dios, a agradecer a Dios, el enemigo, en lugar de venir en contra de Israel, vino confusión sobre de ellos, y entre ellos mismos se destruyeron. El pueblo no peleó. Simplemente Israel lo que hizo fue adorar a Dios, agradecer a Dios, y el enemigo, se destruyó. Y eso es lo que pasa, cuando tú adoras, el enemigo, el enemigo que viene en tu contra, viene confusión en contra de él. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, cuando no entendemos que tenemos que agradecer, y empezamos a quejarnos, la confusión viene hacia nosotros. Pero cuando nosotros entendemos esto, y empezamos a agradecer a Dios, la confusión va al campo del enemigo. Hola. ¿Cuántos quieren que la confusión vaya al campo del enemigo? Y no venir hacia usted. Imagínese un enemigo confundido. No sabe para dónde va. Pero nosotros tenemos la capacidad de confundir los planes del enemigo. Cuando empezamos a entender, que tenemos que agradecer, que tenemos que agradecer, que tenemos que ser agradecidos. El día de hoy, tal vez usted va a empezar a entender, probablemente empezar a entender, cuánto tiempo le va a dar a su prueba. Cuánto tiempo le va a dar a su prueba. Depende de quién. It's up to who. Depende de nosotros. It's up to us. Dice la palabra en el libro de Números, y en el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y empezaron a murmurar en contra de Moisés y de él. Y empezaron a decir, esto nos sacaron de Egipto para matarnos en el desierto y para darnos solamente este pan desabrido que nos dan cada día. Empezaron a quejarse y empezaron a quejarse. Y escúchame. Y dice la palabra, y Dios lo oyó. Y Dios lo oyó. Y Dios lo oyó. Ahora escúchame lo que pasa cuando uno se queja. Dice la palabra que Dios envió serpientes ardientes para que mordieran no a los que alababan al Señor, no a los que le agradecían al Señor, sino a aquellos que se empezaban a quejar. Y dice la palabra que muchas serpientes empezaron a morder a mucha gente y mucha gente empezó a morir. ¿Por qué? Porque el veneno de una serpiente es para matarte. De modo que cuando uno se queja es una puerta abierta para que una serpiente para que un espíritu inmundo venga y te muerda y te envenene y te envenene. Tal vez no para que mueras de una manera rápida físicamente, sino para que no puedas entrar a la vida que el Señor te quiere ofrecer. Porque el enemigo lo que quiere es detener tu caminar es to hold you back in your walk. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? De modo que aprendamos el día de hoy. So let's learn today. La queja no nos beneficie. Complaining does not benefit us. Dile al que está a la derecha y a la izquierda. Tell your person that you're right and your left no te quejes not complain. Díazelo, no complain. Porque no es bueno. Because it's not good. No complain. No complain. No complain. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Acts chapter 16. Para avanzar al tiempo porque ya se va rápido el tiempo. Because of time. Because time is going by fast. Hechos capítulo 16. Acts chapter 16. Versículo 22. Verse 22. 22 a 34. Lo puedo leer en su casa. 22 to 34. You can read it at home. Dice la palabra. The word says. Que Pablo y Silas. That Paul and Silas. Mandamos a leer eso porque necesito que lo lean. Let's just read that because I need you to read it. 22 and 23. 22 and 23. Then the multitude rose up together against them and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison and commanded the jailer to keep them securely. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. El concilio los mandó a golpear. They sent them to be hit to be beat. Y dice la palabra que los golpearon mucho. And the word says that they were beat a lot. O sea que los golpearon de una manera fuerte. So they were beat really hard. ¿A cuántos de ustedes le gustaría que alguien lo golpeara fuerte? No. Y no solamente eso. Si nos dice la palabra que los pusieron, se lo dieron al carcelero. Y lo metieron a lo profundo de la cárcel. A lo profundo de la cárcel. Y dice la palabra y los amarraron. con el cepo. Lo amarraron en sus pies y amarraron en sus manos. Yo quiero que te imagines por un momento. Dos de los apóstoles o uno de los Pablo que era apóstol y el otro era un profeta. Los golpearon. Los golpearon. Y los meten a lo profundo de la cárcel. Y dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas en lugar de quejarse en lugar de decir ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Dice la palabra que estaban orando. Orando. Y dice la palabra que en ese momento empezaron a cantar a Dios. Yo quiero que por favor te puedas imaginar eso. Ellos en lugar de quejarse empezaron a agradecer a Dios. Empezaron a levantar un cántico a Dios. Y dice la palabra que los presos oían lo que ellos cantaban. pero no solamente los presos oían sino que ese canto llegó a la presencia de Dios. Y cuando tu agradecimiento cuando tu canto cuando tu alabanza llega a la presencia de Dios Dios nunca se queda quieto sino que Dios viene y trae libertad a toda injusticia que estaba pasando por la vida de Pablo y la vida de Silas. Ahora dice la Biblia que de repente un terremoto empezó a sacudir los fundamentos de esa cárcel y dice la palabra que las cadenas de todos se rompieron y que las puertas de todas las cárceles todas se abrieron. Escúchame esto es poderoso. Cuando Dios viene a libertar una vida no solamente vino a libertar a Pablo y a Silas sino que cuando Dios está presente abre todas las puertas de esclavitud en nuestras vidas porque Él es la libertad para tu vida. Él desea tu libertad y dice la palabra que cuando el carcelero vio que todos los presos habían salido de sus prisiones dice que agarró la espada y se quería matar el mismo. ¿Por qué? Porque en Roma cuando un preso se escapaba la vida le costaba al carcelero y dice la palabra que como no había luz el carcelero empezó a decir necesito luz necesito luz y dice y dice la Biblia que Pablo le dijo al carcelero no te quites la vida no te mates todos estamos aquí que tremendo todos estamos aquí ahora ¿qué sucedió? dice la palabra que esa misma noche en ese mismo momento el carcelero llevó a Pablo y a Silas a curar las heridas de los azotes y a darles de comer y dice la palabra que el carcelero dijo esas palabras ¿qué tengo que hacer para hacer salud? para ser salvado y eso es lo que Pablo le dijo al carcelero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y dice la palabra que esa misma noche toda su familia recibió al Señor se bautizaron y volvieron a la cárcel pero no para estar otra vez encerrados sino para que el próximo día cuando salió el sol y un nuevo día vinieron con la noticia de que Pablo y Silas habían sido perdonados y que habían tenido ya la libertad por parte del gobierno y todo empezó porque decidieron no quejarse sino empezaron a adorar al Señor todos nosotros vamos a pasar por pruebas el problema es cuánto tiempo queremos estar en esa prueba el Señor nos ama Romanos 8 37 Romanos 8 37 ya con esto voy a terminar cuántos de nosotros estamos pasando por situaciones el Señor quiere darte la salida cuál es la salida una buena aptitud de gratitud una buena actitud de gratitud la palabra del Señor dice en Romanos 8 37 ya lo tiene dice la palabra Romanos 8 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que es lo que dice otra vez repítelo que son todas estas cosas toda aflicción todo problema toda tripulación el Señor dice que eres más que vencedores si lo puedes empezar a creer ya no vamos a estar en el estado de víctima vamos a estar siendo victoriosos y vencedores ¿cuántos son victoriosos y vencedores? el último versículo Juan capítulo 16 capítulo 16 versículo 33 dice la palabra del Señor donde el Señor dice estas cosas posee hablado para que en mí tengáis paz fíjate lo que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y luego sigue diciendo en el mundo tendréis aflicciones yo quisiera decirte no, 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 no no hay aflicciones no, no, no no hay aflicciones no, el Señor te dice en el mundo tendréis aflicciones pero esta es la buena noticia mas confiar 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 en quien en el en él ¿por qué? porque el Señor dice yo he vencido el mundo Él ha vencido y porque Él ha vencido el Señor te dice tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y se entregó por ti ahora esto es una buena noticia esto es una buena noticia cualquier situación que estás pasando no es para destruirte es para que puedas conocerlo a Él porque Él es el que te dará la salida la salida a tu problema la salida a tu situación es la gratitud no para el problema sino por la solución del problema y el Señor quiere bendecirte el día de hoy el Señor nos dice en su palabra nunca te dejaré nunca te abandonaré siempre estaré contigo todos los días hasta el fin hasta el fin quiero concluir esta enseñanza con esto la palabra nos habla en el libro de Juan capítulo 17 versículo 11 que 10 leprosos vinieron a Jesús y le dijeron Señor ten misericordia de nosotros sabes que la lepra es incurable tenían que estar apartados de la sociedad no podían acercarse a las personas porque los apedreaban los podían matar porque porque la lepra era algo contagioso y la palabra del Señor dice que estos 10 leprosos clavaron a Jesús y le dijeron Señor ten misericordia de nosotros y sabes cual fue la respuesta de Jesús el Señor les dijo vayan y preséntense delante del sacerdote y dice la Biblia que cuando los 10 leprosos iban a presentarse delante del sacerdote fueron limpiados fueron sanados cuando ellos empezaron a obedecer la palabra del Señor Jesús en obediencia vino la sanidad y dice la palabra que cuando llegaron los sacerdotes estaban limpios ¿por qué? porque la misma palabra prohibía que un sacerdote se acercara a un leproso me está entendiendo o sea que Jesús sabía que el sacerdote no los podía recibir si estaban leprosos pero como Él es el sanador Él es el libertador de nuestras vidas cuando Él los envió Él los sanó dice la Biblia Él envió su palabra y nos sanó de la ruina de la ruina destrucción escúchame Jesús Jesús envió la palabra y los sanó y los libró ¿qué quiero decirte con esto? esta palabra que estás oyendo el día de hoy tiene el poder para sanarte para liberarte si tú tomas la decisión de ir a la presencia de Dios porque el sacerdote representa la presencia pero Jesús representa la palabra ¿me está entendiendo? ahora dice la palabra con eso quiero terminar que cuando los diez se vieron que estaban sanos imagínate por un momento tal vez años de enfermedad años de estar excluidos de la sociedad sin poder acercarse a la familia sin poder estar en la sociedad ahora había un cambio estaban sanos estaban limpios pero dice la palabra que una persona de los diez regresó para darle gracias a Jesús ¿qué nos demuestra esto? que nueve personas fueron sanas pero no tuvieron la capacidad de tener un corazón agradecido y dice la Biblia que el que regresó no era judío era samaritano y dice la palabra que cuando regresó el samaritano Jesús le dice no fueron diez los que sané ¿dónde están los otros nueve? ¿sabes por qué? porque ellos tenían que aprender a tener un corazón con una actitud de gratitud déjame decirte es algo que tú y yo tenemos que aprender tener un corazón con una actitud de gratitud y a dónde nos va a llevar la gratitud nos va a llevar a nuevos niveles de conocer al Señor y de avanzar en nuestra vida y de llegar a entender esto el problema que estés pasando la situación que estés pasando el Señor te está dando la salida empieza a agradecer empieza a adorar que el Señor te va a dar tu sanidad te va a dar tu libertad y va a traer tu respuesta a tu vida vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra tu palabra nunca regresa vacía sino que va a completar el propósito por el cual estamos hablando Señor yo declaro que cada persona que oye esta palabra sus corazones están siendo limpiados para que tu palabra tu semilla germine en sus corazones y pueda traer el fruto de la manifestación de tu presencia y de tu sanidad y de tu libertad en el nombre de Jesús Señor bendecimos a cada persona que está en esta congregación y te pedimos que el día de hoy nos des el entendimiento de que cuando agradecemos cuando tenemos un corazón de gratitud estamos listos para salir de la situación en la cual estemos atravesando y Señor yo te pido por cada persona que está atravesando diferentes pruebas y diferentes situaciones Señor llévalos al conocimiento de la gratitud en el nombre de Jesús Amén te bendecimos y declaramos que el Señor está viendo la palabra a tu vida el día de hoy y vienen cambios viene bendición y viene tu liberación y tu sanidad en el nombre de Jesús Amén